Música Pa' pescar no hay na' mejor que mi morena, señor Pa' pescar no hay na' mejor que mi morena, señor Yo la pongo de carna y pican los tiburones Yo la pongo de carna y pican los tiburones Cuando un tiburón se acerca pa' querérsela comer Cuando un tiburón se acerca pa' querérsela comer Con un golpe de cadera lo manda pa' la escoyera Con un golpe de cadera lo manda pa' la escoyera Con un golpe de cadera lo manda pa' la escoyera Con un golpe de cadera lo manda pa' la escoyera Música Pa' pescar no hay na' mejor Que mi morena, señor Pa' pescar no hay na' mejor Que mi morena, señor Yo la pongo de carna Y pican los tiburones Yo la pongo de carna Y pican los tiburones Cuando un tiburón se acerca Pa' querérsela comer Cuando un tiburón se acerca Pa' querérsela comer Con un golpe de cadera Lo manda pa' la escollera Con un golpe de cadera Lo manda pa' la escollera Con un golpe de cadera Lo manda pa' la escollera Con un golpe de cadera Lo manda pa' la escoñera Sabroso Hermoso tiburón Hermoso tiburón